y estamos de regreso en el mediodía con Mariotti y compañía. Está con nosotros Carlos Batista, él es especialista y asesor ambiental. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, don Carlos, y muchas gracias como de costumbre por la invitación a este visto programa. Carlos, siempre felices. Y tú no has tenido problemas con con ese nombre, Carlos Batista. Muchísimo. Sí, cuando yo lo vi, yo pensaba que era nuestro amigo. Ya los últimos años me conocen como Cabo, porque mi nombre completo es Carlos Augusto, entonces pegaron los nombres. Ya para resolver eso. Y para no me confundan con el de la corbata, entonces nos quedamos ya con Cabo Batista. El más caro. Háblame de esto, el cambio climático que está preocupando tanto al sector agrícola en el país en momentos como este, donde se habla mucho de tener el abastecimiento, digamos, por producción nacional en vista de todo lo que está sucediendo a nivel internacional. ¿Cómo está afectando? Exacto. ¿Cómo está afectando este cambio climático al sector agrícola en el país? Mire, es un tema bastante importante. Incluso podemos concluir a grosso modo que quizá la población, no solamente de este país, sino del planeta, ni siquiera se ha dado por aludida de qué tan, de qué tantas implicaciones tiene un tema como este a nivel de la que es la seguridad alimentaria. Y para poder entender este problema quizá tenemos que desglosarlo de manera resumida, digamos que en tres etapas. Uno, la etapa de capacidad o la capacidad que tenga el país o el estado de suplir el agua, que es el principal elemento que se necesita para el cultivo agrícola. Número dos, la calidad de los suelos. Y número tres, el control de la temperatura, el control ambiental, que son tres factores que se afectan completamente, o están siendo completamente afectados por el fenómeno de cambio climático. Empecemos por el agua, que es el más importante. En nuestra intervención pasada acá, estuvimos acotando una información que había dado el presidente de la república hace unos meses de que el país estuvo saliendo de una sequía que fue la más grave de los últimos 40 años, con la complicante de que la población de hace 40 años no es la misma población que tenemos hoy. O sea, tenemos mucha más presión hídrica, tanto del punto de vista del consumo en las ciudades industriales y la agricultura, que eso no escapa a esto. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de usted tener una variabilidad en el régimen hídrico, o sea, lo que se supone que anteriormente era para nosotros nuestra época húmeda, que empezaba en marzo y terminaba por lo general en noviembre, lo que es la temporada de huracanes, eso se ha visto o aumentado o reducido, o sea, desbalanceado. O sea, usted esperaba por lo general las lluvias entre abril o mayo, posiblemente ya no te están llegando ahí. Ya en noviembre tú tenías un poco ya de estabilidad, de sequía, temperatura fresca. En noviembre de este año lo que hemos tenido son eventos de grandes inundaciones. O sea, ese descontrol, pues evidentemente te saca de esquema de lo que es una planificación, porque todos sabemos que los agricultores, aquí en todas partes del mundo, tienen una planificación. Siembra en tal fecha para cosechar en tal fecha, para que haya disponibilidad de productos, productos, perdón, en las diferentes épocas del año. Entonces, si no tenemos la capacidad de asegurar el agua para podermos en nuestro cultivo, pues simplemente nos quedamos sin cultivos. Y si no tenemos cultivos, no tenemos alimentos en la mesa. Y eso es una crisis social. Carlos, tú has estudiado y tú tienes esto. Nosotros, nuestros abuelos, mi papá sabe mucho de esa parte, utilizaban lo que eran las cabañuelas y nuestros abuelos utilizaban muchos esto de este sistema de la tierra, de que se seguían los primeros, para los que no conocen, los primeros 12 días del año, que era lo que te marcaban de cómo iba a ser el año. Luego, entonces, era como por pares que iban viendo cómo se iba a dar el año. O sea, después del día 12, entonces, empezaban uno 13, 14, 15, 6, y de ahí se iban dividiendo los días para saber cómo se iba comportando el año. Lo que hemos visto hasta ahora, de cómo sería el año, todo va a ser muy seco. Según las cabañuelas, que lo que hemos visto, porque no hemos tenido ninguna lluvia. Fíjate, tuvimos un 31 en Monteplata, lluvioso. El día primero, lluvió. Bueno, el 1 arrancó, supuestamente, llovió en Monteplata, como que se iba a acabar. Sí, el 31, llovió importante. También el día 1. Pero después de ahí, ya. O sea, se acabó todo. Fíjate que aquí en la ciudad no se sintió, no sé si se sintió igual. Porque estaba en Monteplata y llegué el día 2. Pero, ¿cómo? Exacto. Dime, ¿viste cómo van las cosas? Exacto, ¿cómo van cambiando las cosas? Monteplata llueve de mirar hacia arriba. O sea, siempre. La única región del país en estas últimas dos semanas que estuvo en Alerta Verde y Alta Amarilla fue la región norte, porque estamos en la época de los famosos frentes fríos, los anticiclones, donde las nubes, principalmente con baja temperatura, provienen de la... Dicen que vienen de Estados Unidos. Para tener una referencia geográfica de dónde vienen las nubes actualmente, a pesar de... O sea, a diferencia de la época de lluvias, donde las nubes vienen arrastradas por los vientos alisios, o sea, vienen del Atlántico Oeste, del Atlántico Noreste, y son las que vienen cargadas de vapor de agua, que es lo que nos genera las lluvias. Pero sí, ha habido una situación donde actualmente tenemos dos o tres semanas con un bajo nivel poliométrico, lo cual podría ser un indicativo. Ahora... Llevamos en agosto, según hoy. ...que podría, porque actualmente estamos ante bajo una condición que no sabemos lo que ya nos puede suceder, porque las estadísticas indican que lo que nos está sucediendo hoy día no ha sido modelado en ningún modelo estadístico. Entonces estamos en una nueva etapa de aprendizaje del punto de vista meteorológico y del punto de vista de los regímenes hídricos. No sabemos si se nos va a mantener la niña. Hay una estadística que dicen que sí, la niña no trae agua, el niño no trae sequía, que no vamos a manejar esto que el otro. Exacto. De verdad que tenemos una incertidumbre. Y además, si nos llevamos de las cabañuelas, todavía faltan cuatro días. Vamos a decir, lleven los últimos cuatro días. Pero permítame decirle que todavía hay regiones en nuestro país que utilizan las cabañuelas. Exacto. Nuestros agricultores más antiguos siguen utilizando esos métodos muy tradicionales que lamentablemente hoy día ya nos resultan. Cuando le va bien, bueno, perfecto, pero cuando le va mal, no saben a quién culpar. ¿Y qué podemos hacer entonces? Bueno, desde esa perspectiva, es una pregunta muy importante. No, 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 hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una de las grandes garantías, que es un tema de aprendizaje que tenemos que tener como población, es la mantener una estabilidad en la cobertura boscosa, principalmente en estas zonas montañosas. De ahí que es tan importante la reducción de la de la deforestación en zonas de montaña, la protección de las cuencas hídricas, de la cobertura natural de las cuencas hídricas y de nuestro sistema nacional de áreas protegidas. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Hay dos razones principales. La primera es que son las altas montañas donde las nubes depositan el agua o convierten el vapor de agua en gotículas y de ahí se depositan en la montaña. Si la montaña no tiene cobertura boscosa, esa esa agua que cae, ya sea como lluvia o ya sea como precipitación horizontal, que es el arrastre del viento, simplemente se convierte de una vez en corretía en el río y baja rápidamente de la montaña con todo el consecuente de la erosión. Si hay cobertura, eso se retiene en el subsuelo y brota poco a poco por los manantiales, las norias, los hoyos, como usted le quiera llamar, y va nutriendo poco a poco nuestros ríos. A mayor cobertura o mayor estabilidad de cobertura boscosa que nosotros podamos tener, cada vez que tengamos un campo nuboso que venga cargado de agua, la vamos a exprimir y eso se va a acumular. Digamos que nuestros bosques vienen siendo la gran presa, la gran esponja que acumule el agua para que después salgan a nuestros ríos. Eso no nos quita, eso no nos quita que si tenemos una gran sequía, vamos a ver disminuir nuestros niveles de agua. Sin embargo, a mayor cantidad de agua que podamos atrapar en el subsuelo, debajo de nuestras zonas boscosas, entonces el agua se va a ir dosificando poquito a poco y podremos extender un poco más a través de la administración del recurso hídrico de nuestras presas, que de ahí es tan importante seguir aumentando las capacidades de las presas y la construcción de nuevas presas, donde los estudios técnicos así lo digan, para poder garantizar el agua, porque tú tienes otro factor también. La población sigue aumentando, el país se sigue desarrollando, eso implica mayor demanda del recurso hídrico. Entonces, quizá la decisión más importante, que no solamente dominicana, cualquier estado puede tomar, es la firme decisión de proteger su cobertura boscosa, principalmente en las zonas de alta montaña. Todos los ríos nacen en la alta montaña. Si cuidamos eso, de alguna manera u otra podemos garantizar un poco más que durante todo el año, a pesar de la diferencia en el régimen hídrico, podamos tener agua. Esa es la parte más importante. Hay una situación que me preocupa y qué bueno que estás aquí para poderte preguntar. Estos aguaceros inesperados que arrastran con todo, ¿qué tanto afectan, qué tanto dañan los sembradíos? No, muchísimo. Imaginémonos, voy a poner el mejor ejemplo, lo que más cosechamos masivamente en nuestro país es el arroz. Yo no soy un experto en agricultura, pero uno termina entendiendo un poquito de todo. Ahora bien, ¿qué pasa con la cosecha del arroz? La cosecha del arroz tiene una etapa seca, usted tiene una etapa de inundación. Imaginémonos que ven un régimen, el arroz se siembra de acuerdo al régimen hídrico, el régimen pulbiométrico que tenemos en nuestro país. Bueno, yo voy a sembrar, el agricultor lo planifica, siembra en esta fecha porque entonces en la etapa de crecimiento que es lo que necesita la inundación, aquí me va a mojar y aquí ya va a estar seco que voy a cortar, el proceso que lleve. Si ese régimen se altera, pues perdemos la cosecha de arroz porque en la etapa que estaba seco, viene y se inunda. Porque el arroz se siembra en zonas llanas, cerca de un río, y si el río se desbora, entonces perdemos todo. De igual manera, voy a poner otro gran ejemplo, nosotros somos uno de los principales productores de banano de todo el Caribe, principalmente la región noroeste y la zona de Azua. Y en los últimos años, anteriormente teníamos una gran inundación cada siete o nueve años, lo cual daba un periodo de recuperación y de gracia para recuperar la actividad productiva, pero actualmente ese periodo se ha reducido. Este año, gracias a Dios, no lo hemos tenido, pero hace dos años lo tuvimos y se inundómos de crítico completo y se pierde muchas grandes plantaciones. Eso es un impacto del punto de vista económico de cara a las exportaciones, pero del punto de vista económico de cara al consumo interno. Y así sucesivamente podemos ir evaluando sobre todos y cada uno de los grandes rubros agrícolas que tenemos en nuestra nación. O sea, es un tema muy, muy preocupante. De igual manera también la parte de la reorganización de los tipos de agricultura que yo puedo practicar en el país. Ahora ya tenemos al fin ley de ordenamiento territorial que no se ha empezado a implementar, pero por lo menos ya tenemos la primera etapa de la ley ya promulgada. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, posiblemente o posiblemente no, en nuestro país tenemos muchas zonas del país donde tenemos una agricultura que del punto de vista técnico no es posible. Capacidad de agua, nivel de los suelos, inclinación, el gradiente de inclinación de los suelos. Tenemos ganadería en zonas donde debería haberla. Y este tipo debería venir a reorganizar poco a poco esto porque eso no va a permitir administrar mejor el territorio finito que al final de cuenta tenemos. Y soy muy específico en utilizar la palabra finito porque Dominicana no crece. Crece la población, pero la tierra no. Sigue siendo la misma. Entonces, otro de los factores que tenemos que hacer para poder asegurar ante todos estos fenómenos, el tema de nuestra capacidad de agrícola, nuestra seguridad alimentaria es reorganizarnos, reestructurarnos a manera técnica de cuáles son aquellos lugares, dependiendo las condiciones de suelo, de altura, montaña, cobertura boscosa y demás, donde se puede practicar cada tipo de actividad agrícola. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo y no quiero que mamá le interprete ese gremio, pero nosotros tenemos un problema grave de exceso de siembra de tallotas en la zona de la naciente del río Yaque de Norte, la zona de Manabao, la zona de la siena, el alto jarabaco. Que no nos sume a nada en la vida. Porque es correcto, porque implica que tú tienes que tumbar todos los árboles porque la tallota es un producto que necesita obligatoriamente de toda la luz del sol el día completo. Entonces debajo de ella no crece más nada. En una zona donde están las lantas nacientes de un río, como el río más grande de la República Dominicana, que es el Yaque, entonces ahí tenemos un conflicto que tiene 40, 50 años generándose, pero que ya tenemos suficiente conocimiento técnico para decir, bueno, vamos a aplicar ley de ordenamiento territorial, vamos a determinar en estas tierras cuál es el mejor producto que podemos implementar o sembrar desde el punto de vista agroforestal o agrícola y vamos a hacer el cambio. Entonces tenemos que ir poco a poco para eso, para poder seguir garantizando la famosa seguridad alimentaria que cada dominicano necesita y que tiene por derecho. Que es tan importante, ya se ha demostrado que en esta época de alta inflación, que muchos dicen que es un impuesto a los más pobres, los que más están sufriendo son los que más gastan de sus ingresos en la canasta básica y esto tiene mucho que ver con disminuir los precios de los alimentos. Correcto, correcto. De la misma manera que cada vez tenemos agricultura de manera masiva, entonces permite una rebaja en los precios, pero de igual manera cuando tenemos ecasez o que no vemos la necesidad de importar, entonces es un aumento de los precios y eso afecta el bolsillo de los dominicanos. Nosotros, yo tenía la pregunta de que ya nosotros tendremos que dejar que tú vuelvas porque tenemos energías renovables para la próxima vez la energía eólica. Tenemos, pero ya para la última preguntita, porque ya se nos fue. Tenemos algunos productos que podemos sembrar en sequía, en tiempo de sequía. Hay algunos que podemos darle prioridad. ¿Cuáles son estos productos? Sí, mira, bueno, incluso hay ya nuevas tecnologías. Voy a citar el arroz. Aquí no hay dominicanos que no coman arroz todo el día. Ese es el producto principal. Y que lo necesitamos. Sí. Correcto. Entonces ya hay nuevas tecnologías. Los chinos, los mismos israelitas han inventado algunos otros procesos para que el arroz no tenga, no tenga, el arroz es el grupo que más agua consume. No son los aguacates ni otras, es el arroz. Es la realidad porque necesita inundación. Igual la cebolla en un periodo y otros rubros agrícolas por ahí. Pero el arroz es el que más consume. Entonces, de cara a manejar procesos de sequía y que no se afecte, por ejemplo, la producción tan importante del arroz que tenemos en nuestro país, entonces hay que implementar nuevas técnicas, equipamiento, capacitación a nuestros agricultores para que adopten, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema grave de plagas con el café, que nos terminó prácticamente la producción de café y la fuimos recuperando poco a poco. ¿Cómo? Introduciendo especies modificadas genéticamente con el objetivo de que fuesen resistentes a esas plagas y que entonces ya se estableciese. Pero es un proceso que te toma a veces cinco, siete, ocho, diez años hasta que tú lo puedas tener. Lo mismo vas a tener que hacer con esos rubros. Implementar nuevas técnicas e implementar nuevas tecnologías, quizás una modificación en la especie que estamos, en las especies de plántulas de arroz que estamos sembrándonos en nuestro país, para tener más resistentes, que necesiten menos agua o que su ciclo de inundación sea menor. Y así poco a poco poder ir modificando. ¿La yautía necesita mucha agua? Lamentablemente sí, temperaturas frescas. Mire, yo se lo voy a poner de una manera muy sencilla. Mientras más grande sea el fruto que usted tenga que producir en la planta, más agua necesita. O sea, el ñame. Amarillo, que es el que me gusta. Es o sea, la silvestre. El mío, el amarillo. Pero, como digo una cosa, digo la otra. Nosotros no podemos eximirnos de esos productos, la canasta básica familia. Así es. Alimentarnos. Es un derecho humano. Entonces, no lo vamos a dejar de hacer. Hay productos saludables. Lo que tenemos que organizarnos en cómo lo vamos a hacer para poder garantizar sostenibilidad en el tiempo y garantizar que el estómago de los dominicanos se satisfaga. Y tener estas conversaciones para seguir creando conciencia y que se tomen las medidas necesarias desde todos los ámbitos. Que no nos hace falta la Tayota. Gracias. A mí sí, a mí sí me encanta. Cao Batista, especialista y asesor ambiental. Cao, ¿cómo puede la gente continuar esta interesante conversación contigo? Bueno, nuestras redes sociales arroba caubatista rd, tanto Twitter como Instagram. Por ahí publicamos básicamente temas de índole ambiental, que es nuestro principal expertise. Estamos a la orden ahí hasta cualquier duda o pregunta que tenga. Gracias, Cao. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, mi gente. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, no se me van de ahí. Que por ahí vienen los compañeros de Vida y Cavi. Cabe. 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 Cabe.